Estamos impulsando un nuevo movimiento acá en Huaraz que tiene mucho que ver con los moteros, con todas aquellas personas que cuentan con una motocicleta básicamente, no importa la marca ni nada, pero importa el sentimiento, la pasión hacia estos vehículos. Lo que Nemebar está ofreciendo para este festival es que a toda aquella persona que cuenta con una motocicleta sumarse a este evento, sumarse, participar de este evento. Nemebar ofrece concierto en vivo, anfitrionaje, fotos, DJ, una fiesta exclusivamente para las personas que cuentan con este vehículo. ¿Dónde pueden inscribirse los moteros? Pueden inscribirse al número de WhatsApp, a nuestro número de WhatsApp, al 917 540 545. Este es el número de WhatsApp en donde estamos recibiendo las inscripciones. Las inscripciones son completamente gratis y toda aquella persona que se suma a este evento puede llegar al bar y reclamar un mojito gratis, un trago hecho a base de ron, obviamente sin excesos por el hecho de los vehículos, pero puede reclamar este trajito, ¿no? Eso es una cortesía de parte de Neme para todos aquellos que se suman a este evento. Físicamente, ¿en qué lugares se van a inscribir? Claro, físicamente también pueden venir a partir de las 5 de la tarde a Nemebar, al Jirón Simón Bolívar 419, frente a Z-Bus, pueden venir, inscribirse y también a nuestro número de WhatsApp, ¿no? Va a ser el recorrido que van a tener las motores. Perfecto. El recorrido, el punto de encuentro es en el Neme de Centenario, contamos con un local también en Centenario, de ahí va a ser el punto de partida en el Jirón Guzmán Barrún, 318, por la Academia Integral, exactamente. Entonces, el punto de encuentro, la concentración es desde las 7 y media, entonces vamos a esperar a todos los moteros a las 7 y media, hasta, bueno, esperar a todos los inscritos y pues el recorrido, parte de ahí, ¿no? Para toda la avenida, toda la avenida Los Uriaga, llegamos hasta Belén y de Belén retornamos y llegamos al bar Neme, pero ya cede centro, es acá donde va a ser el encuentro general, el encuentro final. ¿A qué es donde va a ser el concierto? Acá es donde va a ser el concierto, la activación y donde va a ser, digamos, la dinámica motera, ¿no?, de ese día. Gracias, ¿no? La invitación, finalmente. Perfecto. Mi nombre es Jerry Amaya, administrador del Neme Bar, espero de verdad que todas aquellas personas se sumen a este gran evento, a este primer evento en la ciudad de Huaraz, en donde queremos llevar a cabo una bonita acogida para seguir promocionando este tipo de evento, ¿no? Para que no sea el primero, sino también sean distintos eventos referidos a este tema. Gracias. 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 Gracias.